Hola a todos, continuamos con los fundamentos en modelación. Para el día de hoy veremos la clase titulada modelos matemáticos y buenas prácticas en su implementación. Primero recordaremos algunas ideas revisadas en la clase de apertura a la modelación. Segundo y tercero profundizaremos en el concepto de modelo matemáticos. Veremos algunas definiciones, sus características esenciales y exploraremos varios ejemplos de tipos de modelos matemáticos. Cuarto, estudiaremos el ciclo de vida de los modelos, cómo se construyen, cómo se evalúan y cómo se articulan al proceso de construcción de políticas públicas. Por último, haremos un énfasis especial en las buenas prácticas en la aplicación de modelos, tema crítico en países como el nuestro y que, por tal razón, lo estamos resaltando a lo largo de nuestro curso. Sin más preámbulo, empecemos. En clases pasadas habíamos dicho que es conveniente utilizar tres preguntas claves para entender la modelación. ¿Qué es la modelación? ¿Para qué sirve la modelación? Y en qué se fundamenta esencialmente la modelación. Para la primera pregunta, ¿qué es la modelación? Habíamos dicho que básicamente es una simplificación de la realidad que guarda las características esenciales. En este ejemplo, vimos el cuadro de la Mona Lisa como la realidad y el modelo, a pesar de sus evidentes diferencias, permite visualizar qué es del sexo femenino, es decir, el modelo permite visualizar lo esencial. En relación al para qué sirve, vimos que tiene dos principales fines, diagnosticar y predecir. Para la última pregunta, ¿en qué se fundamenta esencialmente la modelación? Básicamente en la ley de la conservación de la materia, es decir, entradas es igual a salidas más acumulación. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Otras terminologías son ecuación de continuidad, balance de masa o, en la presentación más simple, sumas y restas. Con este primer acercamiento, ahora sí profundicemos en definiciones y conceptos mejor estructurados. Una primera definición de modelo es, es una simplificación de la realidad que se construye para obtener información sobre los atributos seleccionados de un sistema físico, biológico, económico o social, una representación formal del comportamiento de los procesos del sistema, a menudo en términos matemáticos o estadísticos. La base también puede ser física o conceptual. Otra definición es que un modelo es un objeto pequeño, usualmente construido a escala que representa otro objeto frecuentemente más grande. Entonces, los modelos típicamente representan una versión simplificada de la realidad que es manejable para verificar. En nuestro quehacer, la modelación de calidad de agua, utilizamos modelos en términos matemáticos o estadísticos para representar la realidad. Por otro lado, hay otras definiciones que vale la pena conocer. Modelo matemático es una formulación idealizada que representa la respuesta de un sistema físico a un estímulo externo. También, modelo computacional son aquellos modelos que usan variables medibles, entradas numéricas y relaciones matemáticas para producir salidas cuantitativas. Ya vimos varias cuantitativas. Ya vimos varias definiciones. Ya vimos varias definiciones, ahora estructuramos el concepto. Entonces, los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Y los modelos matemáticos hacen parte de este universo, pero incluyen variables medibles, entradas numéricas y relaciones matemáticas para producir salidas cuantitativas. Por otro lado, tenemos los modelos informales, que hacen parte del universo de los modelos, pero no de los matemáticos. Estos modelos son basados en información cualitativa y creencias. En suma, tenemos que el universo de modelos se divide en modelos matemáticos y modelos informales. Ahora, las características de este universo, incluyendo sus dos subuniversos, es que son simplificaciones de la realidad, que sirven para entender un sistema físico, biológico, económico o social. Ahora, en relación a los modelos matemáticos, además de tener estas características del universo de los modelos, tiene unas características propias. La primera es que es una representación formal, es decir, utiliza la lógica y usa variables medibles, entradas numéricas y relaciones matemáticas para producir salidas cuantitativas. También es importante resaltar que los modelos matemáticos pueden clasificarse según su estructura. Por ejemplo, en empíricos o mecánicos, estáticos o dinámicos, de simulación u optimización, determinísticos o estocásticos, agregados o distribuidos, entre otras. Veamos algunos ejemplos de los tipos de modelos matemáticos. Empecemos por los modelos empíricos o mecánicos. Tenemos dos extremos. Por un lado, modelos orientados a datos o registros históricos. Por otro lado, modelos orientados a representar los procesos físicos del fenómeno en cuestión. Por ejemplo, en modelos empíricos tenemos las relaciones hidráulicas, donde se construyen estas a partir de estadísticas, registros de caudal y de nivel. Por otro lado, tenemos el sistema de ecuaciones de Sanbenat, como ejemplo de los modelos mecánicos, los cuales modelan los cambios de caudal y nivel de un líquido a lo largo del espacio. Este sistema de ecuaciones está compuesto por dos conjuntos de ecuaciones, las ecuaciones de continuidad y las ecuaciones de cantidad de movimiento o momentum, las cuales básicamente hacen la sumatoria de la masa y de las fuerzas respectivamente. Por último, también existen modelos híbridos que tienen un poco de cada tipo. Otra clasificación de los modelos matemáticos es si estos son estáticos o dinámicos. Veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan que el modelo cual 2K y sus resultados son de tipo permanente? Bueno, pues este es un ejemplo de modelo de tipo estático. Por otro lado, flujo no permanente, que no es el caso del cual 2K sería que el caudal variara en el tiempo para cada punto a lo largo del río, es decir, que fuera dinámico en el tiempo. Otra clasificación es modelos de simulación o de optimización. Estos modelos también son conocidos como explícitos o implícitos. Explícito o de simulación es cuando todas las variables y parámetros de entrada del modelo son conocidos y se puede calcular los valores de salida mediante una serie finita de cálculos. Por ejemplo, cuando utilizamos el método racional para estimar un caudal máximo. Por otro lado, implícito o de optimización es cuando son los parámetros de salida los que se conocen y las entradas deben resolverse mediante un procedimiento iterativo. Dos ejemplos. El primero y más común es el proceso de calibración, en donde tengo que ajustar los parámetros de calibración hasta que los resultados del modelo se acerquen lo más posible a los datos medidos. Para el segundo ejemplo, veamos la gráfica a continuación. Supongamos que hemos realizado un balance de cargas, es decir, hemos construido un modelo. Este balance nos suma 715 kilogramos de DBO5 diarios para el tramo de estudio. Si queremos que el balance, es decir, el modelo sume como máximo 500 kilogramos de DBO5 diaria, ¿cuánto es la carga máxima permisible por usuario? Este es un modelo de tipo optimización o implícito. También los modelos pueden ser clasificados en agregados o distribuidos. Esta clasificación aplica especialmente a los modelos hidrológicos. Veamos un ejemplo. Por un lado están los modelos agregados como el método racional, el cual representa o agrega toda la cuenca en una sola área. Por tanto, sólo hay un dato de cada entrada del modelo, es decir, un dato del coeficiente de escorrentía C, otro de I de lluvia y otro de A de área. Mientras que los modelos distribuidos dividen la cuenca en varios volúmenes de control. En el ejemplo, vemos como en el modelo Mike-Chi, la cuenca se divide en pequeñas áreas o celdas tributarias. Por cada una de estas celdas se ingresan valores de precipitación, cobertura del suelo, evaporación, infiltración, entre otras variables. Es decir, muchos más datos que en el modelo agregado. Otra clasificación de los modelos es si son unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Veamos algunos ejemplos. Recordemos los espacios planos y tridimensionales. La representación de un cuerpo hídrico puede realizarse en tres dimensiones, longitudinal, eje X en la profundidad, eje Z y a lo ancho, eje Y. Veamos un ejemplo de variación en una dimensión. Como se ve en este ejemplo, sólo hay variación de las cargas en el eje longitudinal. Ahora veamos un ejemplo de modelo bidimensional. Este es un modelo en dos dimensiones para simular la mancha de inundación. Tiene la dimensión longitudinal y tiene la dimensión lateral. Pensando en la calidad de agua, sería conocer la carga en la dimensión longitudinal y lateral. Por último, veamos un modelo tridimensional. En la figura se presenta, en diferentes colores, la edad del agua para entender las fuentes y dinámicas de los nutrientes en la cuenca de un lago. Como se puede apreciar en este modelo tridimensional, hay variaciones en los tres ejes. Ahora veamos el ciclo de vida de los modelos y su rol en el proceso de políticas públicas. Analicemos dos procesos. El proceso de políticas públicas y de planificación y el proceso de desarrollo y aplicación de modelos ambientales. Empecemos con este segundo proceso. El proceso de desarrollo y aplicación de modelos tiene cuatro pasos principales. Identificación y especificación del problema, desarrollo del modelo, evaluación del modelo y aplicación del modelo. En el primer paso, identificación y especificación del problema, concierne al propósito del modelo, es decir, qué tipo de decisiones pretenden ser soportadas y qué predicciones quieren ser realizadas. También involucra la definición de las especificaciones del contexto del modelo, es decir, la escala espacial y temporal, el dominio de aplicación, la comunidad de usuarios a la que está dirigido, las entradas requeridas, las salidas deseadas y los criterios de evaluación. En el segundo paso, este corresponde al desarrollo del modelo, donde primero se realiza la formulación conceptual y luego el desarrollo computacional. En el primer subpaso se encuentran las asunciones, es decir, si el modelo es dinámico, estático, estocástico. También se encuentran las variables de estado y el nivel necesario de detalle de los procesos a modelar, es decir, están los cimientos científicos. En el segundo subpaso se encuentra el desarrollo de los algoritmos, los métodos computacionales, la plataforma de hardware y la arquitectura del software, la interfaz de usuario y la determinación de parámetros de calibración. El tercer paso es la evaluación del modelo. En este paso el modelo es puesto a prueba y revisión, incluye corroboración teórica, verificación de componentes del modelo, corroboración, análisis de sensibilidad, análisis de incertidumbre, determinación de robustez y comparación para evaluación de criterios durante la formulación. Una vez el modelo ha pasado por los anteriores pasos y ha sido aceptado en la comunidad de usuarios, se empieza a aplicar o usar para diferentes fines. En este paso se realizan análisis de escenarios, evaluación de predicciones, evaluación de regulaciones, evaluación y análisis de políticas públicas y posauditoría del modelo. Ahora veamos el proceso de políticas públicas que incluye la planificación. Primero, las políticas siguen un ciclo de mejora continua de planificar, hacer, verificar y actuar. Segundo, debe ser un proceso participativo. Tercero, y como proceso de planificación pretende responder cuatro preguntas fundamentales. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo llegaremos allá? Y la última pregunta, ¿cómo sabremos que estamos llegando allá? Estudiemos un poco más esta fase de planificación. La planificación tiene cuatro pasos. Las acciones previas, donde es de especial importancia la construcción y aprobación de los términos de referencia, es decir, las especificaciones del cómo se van a llevar a cabo los siguientes pasos. El segundo paso, el diagnóstico, pretende identificar el problema, sus causas y sus consecuencias. En prospectiva, se evalúan diferentes alternativas de solución a las problemáticas. Y por último, en detallando el plan, se estipulan los lineamientos para afrontar la problemática. Vale la pena recalcar que en todos estos pasos siempre debe haber una continua conciliación entre la sociedad y el Estado. Ahora veamos la interacción con el proceso de los modelos. Retomando los pasos de la planificación, dentro del diagnóstico está la identificación del problema. Esta identificación del problema también hace parte del proceso de desarrollo y aplicación de modelos y antecede a la especificación del contexto de la modelación, al desarrollo del modelo, a la evaluación del modelo y a la aplicación del modelo. Desde este último, la aplicación del modelo, se obtienen resultados que deben ser interpretados para finalmente contribuir a la determinación de los lineamientos o políticas públicos. Vale la pena recalcar nuevamente que este curso se focaliza en la aplicación de modelos. Por tanto, no explicamos en profundidad otros pasos. Este énfasis del curso se realiza considerando que en Colombia y otros países latinoamericanos no es común que se desarrollen modelos computacionales y, en cambio, sí es común su uso. Por tanto, se profundiza en las buenas prácticas en la aplicación de modelos ambientales. Con este preámbulo, avancemos al último tema de este video. Buenas prácticas en la aplicación de modelos. Recordando el paso de aplicación de modelos, este se realiza una vez es aceptado un modelo, es decir, se ha superado los pasos de desarrollo y evaluación y sólo entonces es aplicado el modelo en el problema identificado. Esta aplicación está focalizada en diagnósticos y pronósticos del sistema. La aplicación de modelos incluye transparencia, es decir, una documentación y comunicación adecuada. También incluye el uso de varios modelos y la posauditoría de resultados de modelación. Empecemos profundizando en la transparencia en la aplicación de modelos. Su objetivo es habilitar la comunicación entre modeladores, tomadores de decisión y público. Se alcanza a través de elaboración de documentación relevante del modelo, por ejemplo, informes técnicos, archivos de modelación y bases de datos. También se requiere una comunicación efectiva y participativa y sólo así es cuando los modelos son transparentes y pueden ser usados para la toma de decisiones. Veamos un ejemplo de documentación y comunicación efectiva y participativa utilizando la pirámide DI-KW. La jerarquía del conocimiento, también conocida como jerarquía DI-KW o pirámide del conocimiento, podría ser definida como un conjunto de modelos para representar las relaciones aparentemente estructurales entre datos, información, conocimiento y en algunos casos sabiduría. Veamos un ejemplo sencillo del uso de este modelo. Imagine que usted tiene los siguientes datos, rojo y un número de identificación bastante largo. Estos datos significan que el semáforo al sur en la esquina del hospital departamental ha cambiado a rojo. De manera contextualizada, esa información quiere decir que el semáforo al que me estoy dirigiendo ha cambiado a rojo y a partir de ese conocimiento puedo decidir que es mejor detener el carro. Ahora veamos el uso de este modelo en procesos de planificación. Tenemos la misma pirámide donde la base son los datos y en la cúspide o vértice se encuentra la información más sintetizada. En este caso le llamamos ficha de reporte a un documento que es más sintético aún que un reporte ejecutivo. Por otro lado, note que los datos más crudos usualmente son interpretados por la comunidad científica, mientras que las fichas de reporte están en un lenguaje más sencillo y está dirigido a público general y tomadores de decisión. Es decir, que este modelo está en función del grado de densidad de datos y su síntesis por un lado y por otro lado está en función de la audiencia y su lenguaje. También note que este modelo permite generar información y debatirla en un proceso cíclico e involucrando actores de diferente nivel técnico. Ahora veamos un ejemplo de ficha de reporte para cuencas o también llamada ficha de toma de decisiones. ¿Qué son? Fichas para toma de decisiones son productos de evaluación y comunicación que compara información ecológica, social y o económica versus metas u objetivos predefinidos. ¿Para qué sirven? Reflejan el estado de la cuenca en un lenguaje sencillo, por ejemplo a partir de calificaciones de 1 a 5, donde 1 es malo y 5 es bueno. Sintetiza en grandes volúmenes de información y usualmente compleja, en calificaciones sencillas para los tomadores de decisión y público en general. Con la expansión digital en el mundo, las fichas pueden llegar a variadas audiencias y promover discusiones transparentes entre los diferentes actores. Veamos un ejemplo de ficha. Las fichas mostradas fueron hechas por la WWF. En general, las características de estas fichas son ser cortas, del orden de seis páginas y tienen tres elementos claves. Primero, contexto y mapa. Segundo, estado, calificación por zonas. Y tercero, hallazgos y recomendaciones. Ahora veamos un ejemplo de reporte ejecutivo. Esta es la estructura genérica de un plan de cuenca, la cual tiene cuatro elementos principales. El primer elemento es la descripción de la cuenca, explicando la situación actual e histórica y también las tendencias y posibles escenarios. El segundo elemento es la visión de la cuenca, que incluye las razones que motivaron a hacer el plan, la visión y principios que se quieren alcanzar y aplicar y los objetivos y resultados esperados del proceso de planificación y su ejecución. El tercer elemento es la estrategia de la cuenca. Aquí es donde la visión y principios del elemento anterior son traducidos en estrategias y posibles acciones, las cuales son evaluadas con modelos para estimar sus impactos y de esta manera escoger las mejores. Estas mejores son detalladas en el cuarto elemento, asociado al plan de implementación, en donde se determinan acciones específicas, los responsables, las fechas de ejecución, los recursos disponibles y las actividades para monitorear y revisar si se está alcanzando lo deseado. Un buen ejemplo de plan estructurado de esta manera es el del río Danubio, el cual involucra a más de 19 países. Es un documento más largo que las fichas de cuenca y en este caso tiene 192 páginas muy bien escritas y sintetizadas. Este documento está disponible en internet, no duden consultarlo, es un muy buen referente. Continuando con los diferentes tipos de documentos y su lenguaje, seguimos con los documentos técnicos, los cuales se destacan por una escritura de tipo científica. ¿Pero cómo escribe un científico o técnico? Sencillo, toda escritura técnica o científica debe seguir la estructura del método científico, la cual es en esencia objetivos, metodología y resultados. Es importante conocer que algunas variaciones son aceptadas en la comunidad académica. En general hay tres o cuatro variaciones en la macroestructura de un documento técnico o científico. Veamos algunos ejemplos. Analicemos la tabla de contenido de un informe típico de un estudio de riesgo. Vamos a mostrar la estrategia de escritura y a mi juicio también de trabajo que recomienda el Publishing Campus. Primero, se recomienda visualizar los resultados requeridos para un estudio de riesgo. En este caso, debe haber la estimación de la amenaza, luego de la vulnerabilidad y por último, el riesgo. Note que aquí están los ítems generales, faltan los específicos. Ahora, esos resultados esperados implican una metodología y unos objetivos, es decir, debe haber un hilo conductor o marco lógico. Tercero, y a partir de los resultados obtenidos, se generan unos lineamientos y o proyectos. Y por último, se escriben otros ítems como introducción, localización, bibliografía, anexos, entre otros. Ahora, cuando se utilizan modelos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos recomienda que los informes técnicos tengan una estructura y ciertos elementos. Les recomiendo estudiar esta tabla e ir al respectivo documento. Entonces, ya vimos cómo generar la transparencia en los procesos de modelación, a partir de una adecuada documentación y comunicación para y entre los diferentes actores. Ahora, veamos en qué consiste el uso de varios modelos. Se recomienda el uso de varios modelos de complejidades distintas para simular un mismo fenómeno. Esto puede dar luces de qué tan sensibles son los resultados para diferentes modelos y cuánta confianza puede ser puesta en cada uno de ellos. Sin embargo, lo anterior es limitado por la disponibilidad de recursos, incluyendo tiempo para la toma de decisión. Ahora, veamos la post-auditoría de los resultados. Dado que las decisiones son usualmente fundamentadas en información incompleta o modelos imperfectos debido a las limitaciones en tiempo, recursos, datos, etc. Es conveniente que los tomadores de decisión utilicen los resultados de los modelos en el contexto de un proceso iterativo y de mejora continua. Este proceso de post-auditoría es para la evaluación y mejoría de los modelos. También las post-auditorías incluyen el monitoreo del sistema modelado después de implementar la acción de remediación o de gestión para determinar si la actual respuesta del sistema concuerda con la pronosticada por el modelo. Por último, la post-auditoría a todos los modelos no es factible debido a las limitaciones de recursos. Sin embargo, auditorías a casos prioritarios proveen información importante para mejorar los marcos de modelación y o estimación de parámetros. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerde llevar a cabo las actividades asociadas a este módulo, ya sean las lecturas, los cuestionarios, los videos opcionales o la participación en los foros. Chao y nos vemos en un próximo video.